La Universidad del Magdalena es un espacio en el que hoy las mujeres tenemos reconocimiento y voz de la mano de un proyecto de una universidad aún más incluyente e innovadora de nuestro señor rector Pablo Vera Salazar, quien ha confiado en varias mujeres el liderazgo de diferentes dependencias académico-administrativas, con lo cual aportamos nuestro granito de arena por una universidad que siempre busca rutas para avanzar y que busca consolidarse como ese gran faro de conocimiento del Caribe. Una universidad que siempre está dispuesta a impulsar y apoyar liderazgos sin distinción de género y que como mujeres nos garantiza la participación en espacios de representatividad. Esto se ve reflejado en la gran participación de liderazgos femeninos en debates, en conferencias, en concursos de investigación, en la conformación de asociaciones estudiantiles y también en la misma representación estudiantil, donde hay garantía de que las mujeres puedan participar con total libertad. Elaborar dentro de mi alma mater ha permitido que crezca personal y profesionalmente. También vemos como acá en la Unimatalena hay mujeres preparadas y comprometidas ocupando cargos principales. Esto hace que se fortalezca el plan de gobierno de nuestro rector. Orgullosa de trabajar en esta institución, gracias a ella he desarrollado mucho como persona, he podido progresar mucho, ayudar a mi familia, mi casa. Le agradezco mucho a las personas que me dan la oportunidad de elaborar acá. Eternamente agradecida con mi institución por brindarme la oportunidad a mí, una mujer del Caribe, de Santa Marta, de poder lograr mi meta de ser médico, mi sueño de ser pediatra actualmente, porque gracias a mi formación de pregrado pude continuar mis estudios en la Universidad del Rosario. Gracias a la Universidad del Magdalena por empoderarme, por hacer cumplir mis sueños, por afianzar mi idea de equidad y por hacerme partícipe de la realidad laboral de nuestro país. Yo soy mujer Unimatalena. Yo soy mujer Unimatalena. Yo soy mujer Unimatalena. Soy mujer Unimatalena. Soy mujer Unimatalena. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.